La mañana del 8 de octubre de 2022, los habitantes de Kerch se despertaron con el sonido de una fuerte explosión, mientras observaban atónitos las columnas de humo y fuego que se elevaban desde el puente de Kerch. Los informes iniciales relataban cómo inició el incendio en un vagón cargado de aceites y materiales inflamables, aunque los daños mostrados por una de las calzadas indicaba que había sido víctima de un ataque con explosivos y que no se trataba de un accidente. Y tan solo unas horas después, estas sospechas finalmente fueron confirmadas por autoridades rusas, que a través de cámaras de seguridad, confirmaron que un camión lleno de explosivos detonó en el puente, causando la lamentable pérdida de tres vidas, sin contar al conductor ucraniano suicida que participó en este ataque. Inmediatamente la emergencia fue abordada por el Comité Antiterrorista de Rusia y el presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, ordenó la pronta creación de una comisión especial que va a deslindar responsabilidades y que permitirá castigar a los responsables con toda severidad, una mera formalidad, antes de declararle la guerra a Ucrania. Por su parte, en redes sociales los ucranianos celebraban el ataque como una victoria definitiva, y uno de los asesores del presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, celebraba en sus redes sociales el ataque suicida, afirmando que Ucrania realizaría más ataques como este, y afirmando que recuperarían todo lo tomado y que destruirían todo lo ilegal. Inmediatamente en el Senado ruso surgieron llamados a bombardear Kiev con bombas nucleares, y el Consejo de Asesores del presidente ruso Vladimir Putin sugirió una pronta declaración de guerra formal contra Ucrania, y el propio presidente ruso prometió una respuesta contundente a este ataque. Mientras tanto, los rusos mostraban su disposición a escalar significativamente el conflicto, y en Alemania, los grupos parlamentarios llamaron a cortar el apoyo a Ucrania, tras haber patrocinado un ataque terrorista. Mientras tanto, en los Estados Unidos, algunos congresistas estadounidenses hicieron lo mismo, sin embargo, aún no existen resoluciones definitivas. Sin embargo, Ucrania decidió cambiar su postura, y es que si bien a las 8 de la mañana hora local, Ucrania básicamente se había atribuido los ataques a las 13.50 hora local, y a partir de esas horas, ellos mismos acusaron a los rusos de detonar un camión bomba en su puente para escalar la guerra en el frente sur. Vale la pena preguntarse cómo es que primero pueden atribuirse un ataque de tal envergadura, y luego simplemente decir que los rusos trataron de volar su mismo puente. Mientras que en redes sociales, ya prácticamente todos saben qué ha ocurrido, y es una realidad imposible de negar. Las incongruencias ucranianas siguieron a lo largo de todo el día, pero los propagandistas ucranianos seguían difundiendo historias sobre un ataque con Imars, aunque está más que demostrado que los Imars no sirven para más que hacer baches en los puentes. También siguieron especulando sobre ataques aéreos, ataques con UAVs kamikazes y demás historias fantasiosas, todo con tal de no admitir que enviaron a un ucraniano con un camión lleno de explosivos para tratar de volar el puente al mero estilo de los terroristas. Sin embargo, y mientras se deslindaban responsabilidades, las evaluaciones técnicas de los rusos revelaron que las vías férreas eran fácilmente reparables tras el atentado con el camión bomba, y que dos de los cuatro carriles para automóviles podrían ser reabiertos en horas. Hacia las 20 horas hora local, los rusos increíblemente reabrieron el tráfico a los automovilistas, mientras que instalaron filtros policiales muy estrictos en cada entrada y salida del puente. Y ahora se revisa cada camión y furgoneta que intenta cruzarlo. Muy bien amigos, hasta aquí las noticias del día de hoy, espero que haya sido de su agrado este video, espero que se suscriban a nuestro canal y espero que nos sigan en nuestra fanpage, estaré dejando el link en la descripción del video, eso sería todo y hasta la próxima. ¡Gracias!